Muchas veces vemos y escuchamos que el turismo masifica los lugares y que llena de desperdicios y en fin una serie de impactos negativos y escuchamos estas críticas y levanto la mano porque yo también he realizado estas críticas porque es verdad y pensamos en cómo debería ser el turismo y eso está bien, pero más importante creo que es encarnar ese tipo de turismo que nosotros queremos ver en el mundo y eso me refiero a cómo somos cuando viajamos, realmente cuando viajamos estamos haciendo el turismo que nosotros deseamos ver, que nosotros consideramos que así debería ser y esta reflexión me llevó a hacerme preguntas sobre mi viaje y también a respuestas incómodas y cambios y el primero que tuve que hacer fue cambiar mi enfoque de los viajes 3B de bueno, bonito y barato porque yo tenía una maestría en buscar los viajes más económicos, el hotel más económico, en fin, la comida más económica y lo cambié hacia enfocarme en la experiencia que quiero tener y ojo, eso no significa que ahora o viajes super caros y que ahora mi viaje va a salir super caro no, significa de que primero me enfoco en qué es lo que quiero vivir en el lugar que voy a visitar como por ejemplo si quiero tener de repente una clase de cocina local porque quiero tener una experiencia mucho más cercana o el mínimo de servicio en el alojamiento que quiero tener y de acuerdo a eso veo las opciones y veo cuál encaja dentro de mi presupuesto, algunas sí encuentro, otras no pero cuando se abre la mente a esto, créeme, vas a ver la forma de cómo encontrarlas y este cambio fue muy importante porque me hizo no solo disfrutar más de mis viajes sino también valorar mucho más a la gente que me brinde ese servicio porque a veces cuando nosotros solamente nos enfocamos en lo económico, lo más barato y encima que sea bonito y encima que sea bueno entonces nos volvemos súper exigentes como pagando muy poco y eso lo único que hace, no hace justamente que mejoren los servicios Dios no hace que la gente que vive del turismo pues pueda no solamente mejorar su servicio sino también su calidad de vida entonces yo te quiero pedir que me dejes en los comentarios si tú también has evaluado qué experiencia cambiarías en tus viajes para que justamente encarnes ese turismo que quieres ver en el mundo